Si te gustan las skins de Rush, seguramente ya conozcas Hole. Están haciendo un increíble sorteo de 25.000 dólares celebrando su nuevo modo de juego Blackjack. Es el único Blackjack que puede ganar 1x3 con las tarjetas especiales de oro. Pero si el Blackjack no es lo tuyo, puedes usar mi código Volcano que obtendrá 50 centavos gratis y jugará más de 2.000 slots, ruletas, coin flip y mucho más. También tienen una caja gratis que puedes abrir todos los días. Echa un vistazo a su sorteo de 25.000 dólares en el enlace de la descripción y buena suerte. Se viene Wipardo de los buenos, de los potentes, de los que hace mucho tiempo no jugábamos. Más de 1.000 personas. Aquí se mete la típica hacer de 30, 40, 50 y 60 chinos. Se meten aquí. Esto va a ser el Vietnam. Es que ni me voy a echar para la izquierda. Voy del tirón a por la tela. Mira la tela. Mira la tela como me la llevo toda. ¡Oh! 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 ¡Dámelo todo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Olé! ¡Tenemos arquito, tío! Tenemos arquito. ¡Oh! 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 ¡No, no! Esto tiene cosa. Lo que pasa es que no tengo flecha. Y seguirlo es perder tiempo en mi objetivo, ¿sabes? Mi objetivo es claro. Me la he saltado. Como sabía yo que... Todos tienen tela. Todos los tiesos tienen tela, chavales Hay que matar a todos los tiesos A ver si llegamos y la zona está medio guay Yo voy a jugar aquí Cerca de la lounge Si me puedo hacer la basecita por aquí Aquí va a caer Vamos a tenerlo No tengo que acercar aquí Amulejo ahí me está mirando El hacha Y vamos a ver como está esto por aquí arriba Puede medio buildear Si no se puede La zona está muy guapa ¿Ha matado a ese o qué? Ha pillado un asa Ha pillado un poquito de madera A ver si no me viene nadie Y voy a dejar el armario guay Oh, qué pena Encima ni lo he puesto bien Ni hostia, ¿sabes? Si no ha entrado nadie Dios mío Si eso es mierda Si eso es mierda Bueno, las cabezas de lobo no están mal La verdad En verdad prefiero Prefiero que haya pasado esto Hacerme la base en un sitio Que luego me dé muchos problemas Para buildear A mí no me importa Volver a farmear un poquito Hacer otro armario Realmente es que me da igual Pero que cuando empiece con la base Que no tenga muchos problemas Por el sitio Vamos ahí Ahí hay un grupito grande A ver si puedo plantar el armario Ya Voy a armear un poquito A ver si puedo cerrar rápido Voy a armear un poquito Sí, sí, sí La puerta es La verdad es que es mi puerta favorita Es la que más me gusta Si nos llevamos esto para casa No ¡Aaah! ¡Combie! Verdad es todo miedo escénico Porque no tengo una mierda, ¿sabes? Para que no venga Y me pegue un pedrado Y me mate Todo psicológico Si tú vas y le gritas ¡Aaah! El que dice Este es fuerte Este es muy fuerte Este viene fuerte Ya que estamos No nos vamos a poner tontitos Vamos a mejorar ¿Ah? Que veras La madre de la to Seげ Se meten aquí abajo el scrap y lo pierden Se meten aquí abajo el scrap y lo pierden La tela Y hay otro lancero, tú Venga, para que te vaya calentito, hombre Andy, te quiere ir tú por ahí Te voy a perdonar la vida Porque es que hay un oso aquí Se lo estaba haciendo él, encima Tiene una danza Luego, Mari Carmen, Mari Pili Nos vemos Bye bye See you Vamos por las piedras Que vamos a poner horno y todo Estoy loco, yo tío voy loco Vamos a llevarnos el metalito Que lo vamos a poner a quemar La mitad de la base Va a ser fresquito En la otra mitad Se estará a gustito, ¿sabes? Literal Estamos en todo el medio Vamos a dejar esto aquí quemando A ver cómo es la zona Y si sale mucho farmeito por aquí Ya lo iremos viendo Un poquito a la lounge Yo creo que ahora mismo La lounge Es mi rat favorita ¿Sabes? Antes no lo era Pero ahora mismo sí Un barrilito Va a salir por esta puerta Va a salir por aquí Dios Dios Ese tío va full Para subir a cohete Cabeza de lobo Va perfecto, tío Nos vamos a curar aquí Un poquito con la comidita Y vamos a ir a por maderita Nos vamos a hacer arquitos Y vamos a ir por ahí Con el arco Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, man Estaba baiteando, ¿eh? Con la Eokilla, ¿sabes? Tenía dos eokas El tío, chaval Me voy a hacer Unas presas Y nos vamos a ir por ahí Vamos a poner El tier 1 rápido Hay algo de scrap en casa Y nos hacemos el piquito Ni que sea Y vamos farmeando Lo que Por lo menos Lo que va saliendo Por fuera Pero no se van bogeados Los animales Yo no entiendo nada Vale, chavales Vamos a hacer la cabecita De lobo Y ahora vais a ver Lo que vamos a hacer Y ahora vamos a hacer Ya me has enfadado Te pego una foto Que sale hasta sonriendo Te pego una foto Que sale Que vaya Chicos Si esto sale bien O sea Vosotros vais a decir ¿Cómo puede estar pasando esto? Vais a decir ¿Cómo está pasando esto? ¿Sabes? Llevan la oca Es para aparentar Le hago así Y corre instantáneamente No hay nadie arriba ¿No? Creo que no De hecho había alguien arriba Campeando Ahí me he hecho daño Ahí me he hecho daño De gratitud No Te hemos jodido Oh, Dios mío Joder El tío no puede bajar De ahí Mi mala suerte Es que Haciendo el parkour Para abajo Me he hecho daño ¿Sabes? Que me lo he encontrado ahí Y me ha dado una flecha Que me ha dejado Dos de vida Tío ¿Quién me está pegando? Me está pegando aquel Bro Desde súper lejos Qué tortas ¿Quién me está pegando? Son un putotín de loca 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 Sí, putotín de loca Bro Tú me mataste Con tu compañero Y te maté Solo Me cago Con los muertos Me ha dejado Con la palabra En la boca Vamos a barrilearnos Esto Me voy a poner El warband del 1 Y voy a ir con Ballestas y clavos Ballestas y clavos Chavales Para el lado De hecho Me voy a llevar Un cuchillito de hueso Por si pilla algún animal Me ha visto Me la recarga A los peces Al final Eso ese se ha salvado Este es de aquí arriba Mirad cómo Empiezan a subir Las bases por aquí Una Otra La mía La mía Un saquito por aquí Hombre Ya que me lo han regalado Eh Que no me ha cogido What the fuck Voy a ir a por ese oso Instantáneamente Me voy a tirar Toda la noche Looteando El poete Que susto me ha dado La quita Cabrón Estaba ahí Metido en el bus Bro No me ha cogido Otra vez el arco Hay que tener Mucho cuidado Con el lag Que yo le doy Y me pienso Que lo he cogido Esta caja Es cada dos minutos Pero porque Mirad Chamación pop Hay 1100 players Conectados 10 conectándose Ahora mismo Y 439 players En cola Por eso El loot Sale tan rápido No es porque Se han modificado Ni nada Nadal Dejamos 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 ¡Suscríbete! 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 Me iba a tirar, ¿eh? Tenía una M92 el perro con una M92 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!